Hola, soy Chepecaro de ALS9, bienvenidos a nuestro curso de la parte número 2 de FreeCAD. Hoy veremos cómo hacer operaciones booleanas. Operación booleana es cómo poder unir diferentes piezas, separarlas, cortarlas, hacer diferentes operaciones que son casi siempre usadas en matemáticas para hacer diferentes operaciones, para obtener diferentes resultados. La idea de hoy es poder ver cómo unir las piezas y cómo poder hacer recortes cuando tengamos múltiples piezas que nos serían muy útiles cuando estemos más avanzadas. Para esto voy a crear dos piezas, voy a crear un cubo, le voy a cambiar las dimensiones para que sea un poco más grande. Ahora a ese cubo le voy a restar otra figura, puede ser cualquier figura, yo voy a poner ahorita un cilindro. El cilindro está bien pequeñito, lo voy a hacer un poquito más grande para poder que se vean mejor las operaciones. Ahí tengo dos cilindros, el cilindro primero está muy cerca del cuadrado, y para poder hacer las operaciones tenemos que hacer clic en el primer objeto, mantenemos Shift para el segundo. Ahora tengo los dos cuerpos para poder trabajar. Esto lo vamos a hacer en el campo de trabajo Parts para poder operarlo. Aquí están las operaciones, que son cuatro que podemos realizar. Vamos haciendo pruebas uno por uno para ver cómo se opera. Me mando un menú, pero yo me gusta más de hacerlo con cada uno internamente. Lo primero que voy a hacer es, diferencia, mira que corta una pieza a la otra. ¿Cómo se corta? Escoge uno primero, la pieza quiere usar de base y cuál quiere cortarlo. Hagamos ahorita que el cubo le voy a cortar el cilindro, y ahí ya ven el agujero que le hemos hecho al cilindro. Puedes hacer la operación. Vamos a hacerlo al revés, que al cilindro le quitamos el cuadrado, y ahí ven que queda el Pac-Man. Cuando hacemos operaciones, o cualquier trabajo que vamos a hacer, vamos a ver que esto lo tenemos ahorita. Tenemos los objetos iniciales, que podemos ir a editar, si nosotros lo deseamos, y tenemos el nuevo objeto que hemos creado. En este caso le he puesto un nombre de Kot. Vamos a poner también otro nombre. Me lo voy a poner como Pac-Man. Obviamente, si yo necesito cambiar algo, puedo venir aquí a las figuras iniciales. Si ven, estas figuras están en gris. ¿Por qué? Porque están ocultas. Yo les puedo dar a espaciador para poder activarlas y que se visualicen. Ahorita lo que voy a hacer yo es, tal vez, hacer el cilindro un poquito más grande. Le voy a dar clic para activarlo. Voy a venir en la información de él, y luego cambiar el radio. Lo voy a poner a 10. Como modifique los objetos primitivos, que eran iniciales, también el objeto final, también ya se actualizó. Porque heredan. Únicamente podemos ir a modificar los originales, e ir modificando hacia arriba. Voy a agregar otra figura, y también la voy a hacer una operación booleana. Para ver cómo queda. Voy a agregar otro cuadrado, y en este cubo lo que voy a hacer es hacerlo más grande, y lo voy a mover. ¿Cómo muevo una pieza? Vamos a Placement, y podemos ver la posición en la que se encuentra. En este momento se encuentra la posición 0.0. Voy a poner en X, que está en menos 5. Voy a poner en Y, que también está en menos 5. Y ahí ya tengo el corte que quiero hacer a la pieza. Y recuerden, primero la pieza que queremos usar de base, y cuál queremos recortar. Mantenemos Alt, mantemos Control, para coger la siguiente pieza. Y voy a hacer otro recorte. Y ahí tengo mi objeto que he recortado, como una pequeña muesca. Ahorita tengo aquí las figuras, y tengo los objetos hacia adentro. Podemos ir a modificarlos, hacia atrás, siempre como ya anteriormente. Y como bueno, más y más objetos, sería siempre bueno poner el nombre, porque no nos confundamos cuando estamos trabajando. Cuando tenemos un montón de piezas, eso es bien complejo. Cuando hagamos, ah, quiero modificar tal modificación. Pero cuando ven un montón de piezas, es difícil encontrar quién es de todas las piezas que ha sacado. Aquí tengo otras dos figuras iniciales. Voy a rellenar ambas, mantener el control, y también puede ser una unión. Esto es que las dos piezas en estos medios están unidas, y son consideradas solo una pieza ya, una fusión. Verán que aún se ven unas pequeñas líneas de corte que hay acá. Eso también podemos quitarlas, y veremos en otro video cómo se pueden quitar estas líneas, para que se vea más limpia el corte. También la otra aparición que podemos hacer, es intersección, donde ambas piezas se conecten. Y ahí tenemos ya la pieza de intersección. Si ven, las opciones booleanas son bien útiles, para poder trabajar, y para poder hacer piezas más complejas. Vamos a hacer las opciones booleanas más adelante, para poder recortar una pieza u otra, cuando tengamos cajas, o protectores encima, uno después del otro. Si este video les ha gustado, denle a mano arriba en YouTube, compartan, intenten apoyarnos, compartan este video, y de otra manera. Tenemos un Patreon, y también vendemos camisas. Soy Chepecaro, de ALSLV, nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.